Sobre este virus, nada desconocido, todos estamos frente a un escenario desconocido. Este virus, y aquí para que se rían un poco y se tiendan a evitar más tensión, este virus como los cachos. Hay algunos que lo han tenido y no saben que lo tuvieron, hay otros que lo están teniendo y no saben que lo tienen. Lo único seguro es que el día de mañana no sabemos si lo vamos a tener o no el famoso coronavirus. Hagamos lo posible para que el virus lo mantengamos lo más lejos posible de nuestra vida.